Como siempre, un gusto recibir al ingeniero Luis Quiroz Echegaray, el director de Guanajuato, Puerto Interior, que además está haciendo alianzas importantes. Luis, esta semana tienes un evento, la próxima semana. La próxima semana, bueno, muchas gracias, Arnoldo, como siempre, es un placer estar aquí contigo y sobre todo, pues en este espacio que tenemos la oportunidad de platicar cosas que consideramos que son importantes para el Estado. Mira, hoy en día traemos muchos temas de política global, como lo que está por allá diciéndose de que hay que hacer un muro. Ah, bueno, Donald Trump. Podrían donde un poquito en un contexto mayor. Siempre los discursos de apertura obtienen resistencia. Exactamente, pero fíjate que una de las cosas interesantes de los comentarios que dicen es que México pague porque México se está enriqueciendo y que es el nuevo China. Porque nos estamos trayendo las empresas americanas por acá. Por eso sí quisiera este comentario que fuera el preámbulo de lo que te estoy comentando, de lo que vamos a comentar, porque nos ponen el contexto de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, sí es cierto que México está tomando un papel protagónico y sobre todo, pues ahora que siempre lo hemos platicado, que estamos en la puerta del mercado más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Del que ya formamos parte, teóricamente. Y que ya formamos parte. O sea, desde hace mucho tiempo los tratados de libre comercio, etcétera. Pero no nos hemos entrado a la parte fina. La parte fina de esta situación es que no hemos aprovechado la oportunidad. Y ahí es donde precisamente quiero ir haciéndole como un zoom a lo que vamos a entrar. ¿Por qué no lo hemos aprovechado y por qué otros sí aprovechan las cosas? Hay un tema en donde a veces nosotros en nuestra política económica nos vamos como que con la finta y no vemos el contexto total de lo que debemos de hacer. Y para no irme ya más allá, te quiero decir, el tema logístico es un tema que de alguna manera se ha abandonado o se ha puesto un poquito, no en el mismo, la misma importancia de haber firmado un tratado de libre comercio, en donde se enfocó simplemente en las tarifas arancelarias. Claro. Ahí se enfocó. Y no se enfocó también en nuestro tema. El otro tema se llama cómo mover las mercancías. Los insumos de las mercancías. Los insumos de las mercancías. Entonces, podemos ser muy efectivos, competitivos dentro de la empresa, pero no en el exterior de la empresa. O de las empresas. Entonces, el país tiene una calificación de competitividad logística en un ranking de, vamos a suponer que sean 100 países, nosotros estamos a la mitad. Y los Estados Unidos, por ejemplo, tienen dentro del PIB, el costo logístico es el 9.5% y en México es el 20. O sea, que nuestros costos, los costos son al doble de lo que cuestan en los Estados Unidos mover las mercancías. Y la regla de oro ahorita, en este momento, es mover mercancías. Sí, un mundo más global, más demandante. Es un mundo más global. Hoy lo vemos en los mercados. O sea, tú ves productos de cualquier parte del mundo a precios accesibles. Entonces, ¿cómo puede ser que un país que está tan alejado pueda llegar y traer productos a un precio competitivo? Empresas que ya su único objetivo es eso. Es eso. Entonces, ¿qué es Amazon? No produce nada. Nada más vende y distribuye. Vende y distribuye. Exactamente. Entonces, ahí en este aspecto lo que nos ha faltado a nosotros es meterle más el acelerador al tema logístico para generar corredores logísticos a través de sistemas que sean mucho más baratos. O sea, el tema logístico es cómo mueven las mercancías en menor tiempo y al menor costo. Esa es básicamente la regla. Y no es difícil, es difícil es aplicarla. Pero mira, te voy a poner un símil para que entendamos por qué es importante esto. Fíjate, estando China tan lejos, hoy tiene una competitividad muy interesante, no nada más en el tema interno del país, sino en la parte del movimiento de las mercancías. ¿Qué han hecho los chinos? Fíjate, ahí está el tema y eso es lo que nos va a servir. En primer lugar, así como para muchos, a nosotros nos dice, oye, un par de aguas en la vida del mundo fue el internet. Bueno, para el movimiento de mercancías se llamó contenedor. Cuando se empezó a hablar de contenedores, es otro mundo. Algo que podía ir en un barco, en un ferrocarril o en un trailer. Exactamente, esa es la intermodalidad, exactamente. Entonces, fíjate, los barcos que movían contenedores, pues eran más o menos, movían dos mil contenedores. De repente se dieron cuenta que en la medida que incrementaban el tamaño de los barcos, los costos se venían abajo. Bueno, pues ahorita los barcos más o menos andan sobre ocho mil contenedores. Pero ahorita los nuevos barcos son de dieciséis mil contenedores. De hecho, te darás cuenta que el canal de Panamá lo acaban de ensanchar para poder precisamente recibir esos contenedores. Entonces, ¿qué significa eso? Que los costos se han reducido a la mitad. Entonces, si nosotros no vemos eso y no reaccionamos con respecto a eso, pues nos vamos quedando al azar. No importa que seamos la puerta. O que tengas aquí las empresas más importantes. No importa, porque los otros a través de sus sistemas ya pueden llegar a precios como si estuvieran en la puerta. Entonces, fíjate, dice, oye, a ver, ¿cuál de nuestros puertos está preparado para recibir los post-Panamas, que se llaman? Y te quiero decir que ninguno. Y entonces, dices tú, a ver, espéreme, pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Vamos a tener sintonías. Y entonces esto ya que te he platicado nos va a dar como el contexto del por qué es la importancia del evento. Entonces, ¿por qué esto nos va a llevar a la definición de puerto interior? Y decían, a ver, pero ¿por qué se inventaron un puerto interior? Por los puertos secos. Por los puertos secos, ¿verdad? Entonces, yo les decía en forma de broma, de ustedes que tenemos también el malecón del río. Pero no es exactamente eso, sino que es una infraestructura que se habla con las infraestructuras que están en los puertos marítimos. Entonces, puerto interior aquí lo que tiene es una infraestructura que puede ser amigable en el transcurso de las mercancías que vienen desde el punto de vista marítimo. Bueno, y que más nos vale, ya no te escapas de eso si quieres seguir siendo competitivo. Exactamente. Entonces, fíjate, te pongo casos como este. ¿Por qué buscar que no sea el nombre, sino sea la efectividad la que nos haga ser puerto interior? Que eso es lo que estamos buscando. Entonces, lo que hemos hecho es ir a los puertos principales con los que tenemos un vínculo. Y hoy estamos haciendo un acuerdo de colaboración entre los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, de Veracruz y de Tuzpan. O sea, para entender. Por eso es un corredor logístico. Es un corredor logístico. Es un corredor por el centro del país y llegar al Golfo. Exactamente. Entonces, te voy a dar qué productos logísticos no había y hoy hay. Entonces, así como los grandes barcos, es más fácil mover las mercancías en forma de ferrocarril que por tractocamio. Pero seguimos teniendo un gran déficit. Exactamente. Entonces, ya vamos empezando porque estamos en el ranking 50, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado la suficiente infraestructura ferroviaria para mover mercancías. O la dejamos caer. O la dejamos caer. Fuimos pioneros por allá a principios del siglo XX. Exactamente. Y bueno, hablábamos de que estábamos utilizando las vías ferroviarias de don Porfirio Díaz. Entonces, pues yo creo que en eso es en donde tenemos que afinar nuestros puntos. Y te voy a decir, y es un ejemplo vivo de nosotros de aquí de Guanajuato. Ahorita tenemos un nuevo corredor logístico que va de Puerto Interior a Chicago en cinco días. Ferrocarril. Ferrocarril. Y eso es un éxito extraordinario, porque de alguna manera muchas mercancías que anteriormente se tenían que ir por tractocamión, hoy se van con 20%, 25% de tarifa menor. El tractocamión carga menos, es más largo, la gasolina está carísima y la inseguridad. Y también por otro lado, exactamente, más o menos había una proporción ahí que decían que cada, que un ferrocarril equivale como 50 tractocamiones en el tema de contaminación. Entonces, no en el costo, porque de alguna manera hay una serie de situaciones asociadas. Pero ese 20, 25% menos que puedes tener, pues es muy importante para muchas empresas, sobre todo por los volúmenes. De tal forma que, por ejemplo, ahorita nosotros ferrocarril a Manzanillo, aunque existe la vía, no hay, ¿por qué? Porque según ellos, Ferromex dice, no hay flujo, pero nadie lo ha definido, que no hay flujo, a lo mejor sí lo hay, lo que pasa es que mientras no exista el corredor, pues nadie se va a subir a él si no existe. Entonces, lo que tenemos que hacer son estudios que nos permitan quitarnos a veces las telarañas de los ojos y decir, es que esto sí se puede, y más o menos te lo voy a explicar. Ser innovadores. Ser innovadores. Y sobre todo, generar los estudios que nos den posibilidades de ser más competitivos. Te voy a explicar más o menos por dónde lo vemos. Haz de cuenta que si nosotros tuviéramos el corredor ferrocarril Manzanillo-Puerto Interior y lo enlazas Puerto Interior Chicago, podríamos ser un puerto alternativo con Manzanillo para llegar al centro de los Estados Unidos que le pueda competir a los puertos de Estados Unidos, como en Los Ángeles y los puertos inclusive de aquí a la de Seattle. Entonces, y al de Oakland, que son los puertos que son los puertos importantes. Pero nunca lo hemos definido, o sea, se ha hablado del tema, pero nunca se ha estudiado. Entonces, fíjate, estamos ahorita con la Universidad de Georgia Tech, que es básicamente la mejor universidad del mundo en temas logísticos. Tienen muchos años de ser ellos los formadores y los investigadores en los temas logísticos. Entonces, estamos platicando con ellos para ver si podemos formar el Centro de Investigación y Competitividad Logística aquí en Guanajuato para poder entonces empezar a hacer estos estudios que demuestren a la autoridad y a los particulares las oportunidades precisamente en el tema. Y el evento que vas a tener el próximo martes trata de eso. Y entonces el evento es el primer paso, el primer paso del estudio que ya terminamos de lo que es la infraestructura y competitividad logística del Estado de Guanajuato. Y una de las recomendaciones decía que no se quede en el nombre de puerto interior, sino en los hechos de la vinculación con los puertos marítimos. Entonces, el evento del próximo martes es precisamente que sirva de inicio esos convenios de colaboración en donde las comunidades logísticas de aquí de los puertos vienen aquí, están con nosotros y los operadores ya no es el agente aduanal el que los enlaza, sino pueden hacer enlaces directos. De tal forma que todos los asociados, el que baja las mercancías, el que las sube, el que hace toda la parte de la información de logística, pues hace el B2B que le llamamos entre la empresa junto con el operador. Entonces, va más o menos en esa idea. ¿Y organizan ustedes y la...? Nosotros coordinamos con la SCT. Que tiene una dirección de puertos marítimos. Y hay una dirección de puertos marítimos, que es la coordinación de los puertos marítimos, que es Guillermo Ruiz de Teresa, quien va a estar aquí con nosotros. Sí, sí, sí. Conocido en Guanajuato. Conocido en Guanajuato. Con junto con el gobernador, pues ellos dos le dan peso y formalidad a este acuerdo. Pero concretamente los puertos que estarán en el presente serían Manzanillo... Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Tuzpan. Que son con los que de alguna manera ahora con la nueva carretera que existe de la Ciudad de México a Tuzpan, eso baja más o menos una hora, hora y media. Pero es carretera. Es carretera. ¿Cómo andamos en ferrocarriles entre el Pacífico y el Golfo? Mira, yo creo que estos foros, lo que nos permite... ¿Existe, por ejemplo, Ferromex, las empresas ferroviarias? Sí, invitamos a Ferromex, invitamos a Kansas, invitamos a todos los operadores... Ahora ya privatizadas. Ya están privatizadas. Y fíjate que sí han hecho buen esfuerzo. Mira, la verdad, dentro de lo que hemos estado cerca de ellos... No, pero para ellos es negocio, pues tienen que estar en el estado. Claro, pero fíjate que ellos a veces, también como empresa, dicen, oye, garantízame el flujo y yo le entro. Porque cada tren, o sea, cada locomotora tiene que tener como 60 o 80 vagones para poder ser rentable. Entonces, pues, oye, pues no me avientes a mí esa situación, sino vamos a hacerlo juntos. Entonces, yo lo que le digo, oiga, mira, nosotros podemos como puerto interior, porque uno de nuestros atributos que el gobernador nos asignó, es el tema, precisamente, de la investigación logística. A ver, el puerto ya está prácticamente lleno, las empresas están funcionando, o sea, clientes hay, productos hay, ¿no? Exactamente. Y fíjate que... ¿Qué falta? Un tema de organización interna. Mira, parte de esto son los estudios. O sea, yo sí le apuesto a eso, porque no tomas decisión si no tienes información. Y lo que nos ha hecho falta en México es generar institutos de investigación sobre temas que a lo mejor parecen triviales, pero no lo son, como la logística. No hay un Instituto Nacional de Investigación Logística. Y, sin embargo, hoy en día genera millones de pesos eso, de dólares. A lo menos que llegues a alguna especialización en comercio internacional, ¿no? De hecho, fíjate que la hay, pero existe la materia, pero desde el punto de vista teórico, y no está desde el punto de vista pragmático, ¿no? O sea, de... A ver, yo como consultor voy y te hago un estudio de análisis de la cadena de suministro desde que sale el contenedor de puerto hasta donde lo pongo en la puerta de tu empresa. Uno de los puntos importantes en eso es el desarrollo de la tecnología de los softwares, ¿no? Porque, digo, me acordaré de mis tiempos, ¿no? ¿Dónde va mi contenedor? ¿Quién sabe? Deja que te avise el cliente si... Señales de humo. Señales de humo si llegó. No, pero hoy tú te metes a DHL o UPS con tu pedido de... Exactamente. Tienes unos libros, unos discos y sabes dónde va en cada momento, ¿no? Exactamente, y eso es el punto de que se trata precisamente de ser competitivos en ese aspecto. Para que tú sepas perfectamente que el contenedor va a llegar hoy a tal parte, después a tal parte, y después a tal parte va a llegar a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? No es gratis eso, ¿eh? Es efectividad, y te voy a decir por qué. Los inventarios, en lugar de que los tengas en tu bodega, los tienes en tránsito. Pero tienes que reducir el grado de riesgo. Porque imagínate que, por ejemplo, por circunstancias muy pequeñas, vamos a suponer la parte de la ignición del vehículo. No llegó... No, no puedes armar el coche. No armas el coche, ¿no? Imagínate lo que tiene que tener eso. Y el just in time, famoso, que ya es hasta viejo. Entonces, pero si esas partes de ignición vienen, por ejemplo, por decirte, de Checo lo vale. Y si no tenemos perfectamente un sistema establecido, con los riesgos establecidos, pues tú debes de tener un stock en tu almacén, pero otro stock está en el tránsito, y ese tránsito tiene que ser eficiente. Claro. Esas son las claves, esas son las claves de hoy en día. Ahora, las cosas hoy están pasando, el tractocamión es la mayor parte. La mayor parte. Si se mejora esto, si el ferrocarril aumenta su participación, ¿qué pasa con la parte de la industria del transporte? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Increíblemente, en México, el tractocamión es básicamente la forma de transporte. Y tú ves lo que eso significa en carreteras. Luego, en México es el único país que tiene este tractocamión es de doble. Que se accidentan y que te paran la carretera a horas. Que te paran la carretera a horas. Entonces, esa serie de circunstancias, no es que nuestros amigos de Canacán me van a poner una soga en el cuello, si yo hablo mucho sobre este asunto, pero yo creo que regulado y poniendo las cosas en su debida dimensión, te voy a decir una cosa, y ya todo el mundo lo sabe, el largo itinerario debe ser ferrocarril y el corto debe ser tractocamión. Y aquí te das cuenta que la... Y se hacen ramales. Que tiene que hacer, y precisamente por eso es la intermodalidad. Porque tú dices, a ver, yo tengo que, en mi cadena de suministro, de aquí para acá es barco, de aquí para acá es tren, de aquí para acá es tractocamión, de aquí es aéreo. O sea, tienes que tener todos los elementos. Precisamente por eso, Puerto Interior, ya tenemos vuelo diario a Shanghai. De carga. Que es otro... Esas noticias, novedades. Otro producto logístico que está a disposición. Con escalas, por supuesto. Hace la escala en Los Ángeles, pero de inmediato, y de inmediato ya se tiene establecida la ruta crítica tanto para exportar productos de Guanajuato a Shanghai como de Shanghai para acá. ¿Qué estamos exportando? Estamos exportando piezas de General Motors y piezas de American Axel. Son precisamente, más o menos, están saliendo 30 toneladas de carga diaria. Ya nos diste una clase de logística. Bueno, perdón. Bueno, no, pero bueno, a mí me parece muy interesante porque aprendo cosas. Entonces, oye, el evento es el próximo martes. Platícanos un poco el detalle. ¿Quién puede asistir? ¿Qué se espera de este evento? No, este evento, lógicamente, es un foro. Y es un foro que se divide en dos partes. La primera es el protocolo y la segunda son paneles. La parte del protocolo, pues ya lo sabes, son todas las personalidades, le dan fuerza al evento. El gobernador. El gobernador, lógicamente, nuestro testigo. ¿No viene el secretario de Comunicaciones? No, no viene. No viene, pero viene el subsecretario de Economía. Entonces, vienen personalidades importantes, sobre todo que esto le da fuerza a la importancia del evento. La segunda parte del foro es muy importante porque vienen secretarios muy, muy dirigidos a los temas de infraestructura de la SST. Por ejemplo, todo el tema de carretero nuevo, cuáles son todas las nuevas visiones con respecto al fortalecimiento carretero, precisamente buscando el cómo generar estas redes neuronales de la logística. Y luego también viene la participación de cada una de las APIs. Las APIs son los administradores de cada una de las comunidades portuarias de los dos cuatro puertos. Entonces, pues la verdad es un... ¿Pueden asistir los empresarios interesados? Sí, mira, se han estado invitando de manera directa a los empresarios porque hay un cupo limitado. Son más de unos 400 personas. Pero lo que sí estamos tratando es que si alguna persona en lo particular quiere asistir, nosotros con mucho gusto tenemos un correo que se los puedo dar ahorita mismo, que es comunicación social GPI. Es GPI y comunicación social arroba guanajuato.gov.mx. ¿En tu página también? Es en la página del puerto interior. Entonces, si alguien está interesado, con mucho gusto... Estudiantes de universidades, ahora tenemos muchos jóvenes metidos en estos temas. Mira, fíjate que no lo hemos dirigido hacia los jóvenes porque es muy pragmático. Ahí la idea de las gentes de las APIs dijeron, mira, ¿sabes qué? Queremos hacer contacto con los empresarios para facilitar ahorita la... Yo creo que sí vamos a tener que hacer uno que ya habíamos platicado, hacer uno estudiantil precisamente para darles el fortalecimiento de todas las informaciones que tenemos. Bueno, y anunciar que vamos a estar ahí ese día, el martes... Sí, sí, por favor, ahí te esperamos mucho. Pues ya ves que... Vamos a transmitir desde el foro. Cada día te has... Al rato las clases las vamos a recibir nosotros de parte tuya. No, con mucho gusto aceptamos la invitación de Guanajuato, Puerto Interior y vamos a estar transmitiendo el programa desde el hotel donde se va a llevar a cabo este foro, aquí en León. Aquí en León es en el Radisson, en el Radisson, lo vamos a llevar aquí en León, precisamente por las condiciones que nos da la facilidad de la infraestructura del Hotel Radisson. Y tener entrevistas con algunos de los ponentes, quizás algún director de algún puerto, a ver si se puede platicar con Ruiz de Teresa, lo vamos a intentar, ahí estaremos. Exactamente, pues muchísimas gracias y ojalá que pues todos estos espacios que nos permites darle a tu auditorio, pues es para darle las buenas noticias. Danos una idea de lo que está pasando en Guanajuato, porque bueno, estos son problemas típicos del crecimiento, que son mejores que los otros. Sí, oye, yo prefiero hablar de crecimiento y de que vamos bien a estar hablando pues de tanta situación negativa que a veces no nos ayuda. Tenemos que entrarle a esos temas, pero bueno, ya será motivo de otros espacios. Muchas gracias, Luis. Claro, pues a tus órdenes. Éxito en el foro y nos vemos ahí el martes. Muchas gracias, Arnoldo. Vamos a regresar, están por aquí los vecinos, los representantes de los vecinos del Condado de León y ahí sí vamos a hablar de problemas después de la pausa.